La verdad me siento pues muy contenta, me lo propuse, lo logré, me estuve preparando, yo creo que todos ustedes han visto un cambio en mi cuerpo, en mi físico, un desenvolvimiento diferente en el RIC y mira pues todo el sacrificio tiene sus recompensas y aquí está. Lluvia y un resultado pues sumamente justo porque fuiste la que hizo el gasto, la que arriesgó, la que se enfrentó y la que eliminó incluso a las experimentadas, así que por méritos hoy sobra la victoria. La verdad me costó muchísimo trabajo, siempre he dicho que no hay rival fácil, para mí todas mis rivales tienen todo mi respeto y más perteneciendo a la mejor empresa, ya como dicen bueno silueta iba de mi equipo, hubo una gran desventaja al principio de su accidente, todos podemos pasar por eso, pero saqué el colmillo, saqué las ganas, me lo propuse y vuelvo a repetir que lo logré. Lluvia, si vimos el año pasado que ganó Jarochita, por qué no también pensar que Lluvia lo puede hacer la otra parte de las indomables, ganar el campeonato universal de Amazonas. Mira, yo ya salí finalista, me voy a preparar de aquí al 21 y espero a mi rival, bueno pues que se prepare porque voy a traer una condición del cielo. Lluvia, sabemos que son de esas noches difíciles cuando un compañero sale lesionado en esta oportunidad silueta, vamos a ver cómo se recupera, pero sería una lamentable baja para el Grand Prix, ¿no? La verdad sí, un accidente a cualquiera nos pasa, como decimos los luchadores, sabemos cómo subimos pero no cómo bajamos, ella estaba tocada de su rodilla, a lo mejor mucha gente va a decir, ay pues algo muy fácil, no, no es fácil, subirse a un rey no es fácil, ahí está, veremos, ojalá y se recupere porque nos va a hacer falta en el Grand Prix. Lluvia, ¿cuál sería la rival que te gustaría enfrentar la próxima semana, bueno más bien en 15 días, cuál te gustaría que fuera la rival con quien enfrentar este campeonato universal de Amazonas? Pues yo creo que de la segunda fase la rival a vencer es Dales, así que sí me gustaría medirme, me gusta medirme con las grandes y ojalá y le eche ganas para que llegue el final. Lluvia, en dado caso que llegue a ver una final indomable contra Jarochita, ¿cómo te sentirías? Ay no, 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 no sé, no sé la verdad, pero yo creo que algo que nos explica a las amazonas es que somos 100% profesionales, si llegara a quedar Jarochita pues le vamos a dar con todo y que gane la mejor. Lluvia, lo está citando un cambio físico, un cambio de desenvolvimiento arriba del ring, pero también se han cambiado esos chiflidos, esas críticas, por aplausos, hoy la Arena México se entrega a Lluvia. Sí, la verdad, muchas gracias a la gente que se dio cita, gracias a la gente que apoya a las amazonas y bueno, pues este mes de octubre los invitamos a todos, no falten a la otra fase, a la final y al Gran Vex. Lluvia, obviamente es llaveo, es contra llaveo, pero creo que hay una victoria muy importante tuya, no sé si también va a ser ese tenor de pronto, hacer que se cansen porque tu capacidad de resistir castigo también fue algo que te ayudó muchísimo. Sí, mira, la verdad me he estado preparando, entreno diario, no hay día de descanso, entreno de lunes a domingo, estoy entrenando luchas, estoy haciendo cardio, estoy haciendo pesas, lo he visto el cambio en mi cuerpo arriba del ring, no es por presumir, siento que traigo una condición al 100 y en la gran final así voy a hacer, voy a alcanzar a mi rival, va a ser uno de mis claves. Al igual, Lluvia, es mayor la motivación de que te mantendrás en los sitios estelares, es decir, la final de Gran Vex, la final de Campeón Universal, mejor dicho, y también el Gran Vex de Amazonas. Sí, es un orgullo para todas las amazonas, la verdad yo creo que pues salió bien esta primera fase, a la gente le gustó que es lo primordial y yo creo que mis 10 compañeras, las 10 amazonas, subimos a darlo todo. Platicabas en la semana, ¿no? Que te hace falta ese tipo de triunfos en el individual. Sí, soy muy acostumbrada a Jarochita y a ella, a mí ella ya tuvo su triunfo, quitarle la máscara a Reina Isis, ahora yo, bueno, quedo en la final y voy por esa gran final el 21. Lluvia, ¿qué representó para ti? Bueno, antes de quedarte frente a Stephanie Bacher, pues también estaba Marcela, una gladiadora muy experimentada. ¿Qué representó para ti? Primero, pues enfrentarla a ella con tantos años sobre el ring y después, bueno, una gladiadora joven que va llegando de Japón. De hecho, desde que me tiraron de la tercera cuerda y vi en mi lado contrario a las dos estandartes, que hace poco tuve prensa a lo de ellas, siempre las he admirado. O sea, tienen un colmillo y una gran experiencia. Y ganarle a las dos estandartes y ganarle a Stephanie Bacher para mí es un gran orgullo. ¿Tiene un sabor especial llevarte a esta primera fase? Porque se platicaba que precisamente este primer bloque era donde se encontraban las luchadoras más experimentadas, las luchadoras más fuertes. ¿Tiene un sabor especial llevarte, ser la primer finalista de este primer bloque? Claro que sí, estoy muy contenta, muy orgullosa. El ganarle a una Marcela, o sea, imagínense ganarle a una, para mí, la mejor luchadora con gran experiencia, 100% profesional, para mí es un gran halago y orgullo. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias.